Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, para terminar el mes de agosto os traigo un vídeo ligerito y os voy a enseñar las últimas compritas de libros y un par de regalos que me han llegado sorpresa por mi no cumpleaños y estoy muy feliz También os voy a hablar de la lectura conjunta de septiembre y os voy a hacer mi no TBR ya sabéis Bueno, empiezo por los libros de primera mano que me compré Hice un pedido a la casa del libro porque pusieron otra vuelta de llave de Ruth Weir por 5,95 y como yo aquí donde vivo no tengo corte inglés ni ningún supermercado al que me pudiese acercar a comprarlo pues lo pedí por casa del libro porque creo que estaba por Amazon pero alguien que ya sé quién es se llevó el último Y para que el envío me saliese gratis pues aproveché y compré uno de la biblioteca de Carfax Os podría decir ¿Es el que tengo en mi lista de favoritos por comprarme de los que me faltan de la biblioteca? Pues en realidad como son todos pues elegí el que en ese momento más me apetecía y ese es Cero de Kate Coya básicamente porque en la parte en la sinopsis pues la comparan un poco con Shirley Jackson entonces por eso lo elegí pero vamos que quiero todos los de Carfax y esto lo he ido comprando durante las semanas porque como estoy haciendo las excursiones por la agorafobia pues lo que más fácil me resulta a la hora de hacer las salidas y ir por zonas céntricas con gente pues lo que más me relaja es entrar a las librerías y bueno porque a las horas a las que voy tampoco hay mucha gente y entonces puedo hacer bien el tiempo es que además de la salida tengo tiempo ¿vale? Ha habido unas cuantas semanas que he tenido que estar 40 minutos en un sitio cerrado entonces intentarlo entonces para mí las librerías pues serán el lugar más confortable ¿qué pasa? pues claro pues he ido pecando poco a poco porque cada libro me lo he comprado uno a la semana en mes y pico o sea tampoco pero bueno he comprado unos poquitos cada vez que iba a la excursión pues me compraba un libro me compré La casa de las doces de Donato Carrisi que bueno creo que este libro lo habéis visto en un montón de canales Mikey lo tiene bueno sé que lo tienen Nelly y Jen Rafinaya no sé si se lo compró o no si Jen Rafinaya lo tenía y luego Nelly se lo compró no sé pero creo que lo tenemos y en algún canal más lo he visto que era no recuerdo pero vamos que lo he estado viendo no sé por si por Bookstagram también y tiene una pinta brutalísima y este podría entrar dentro de mi no TBR para septiembre no lo sé ahí lo dejo después después estos ya me los habéis visto en la inaugurada de julio porque ya los he leído es Habitar el error que es de proceso creativo y esta maravilla de Laura Pérez que resulta ay no lo tengo a mano pero resulta que tengo otra otra novela gráfica suya y no me había dado cuenta y es si recordáis el que me regalaron mis amigas por mi cumpleaños que era sobre la historia de brujas pues también las ilustraciones son suyas y no me había dado cuenta yo recuerdo que pensé mira la ilustradora se llama Laura y luego cuando vi este pensé joder cuántas ilustradoras se llaman Laura y es la misma y la verdad es que esa novela me flipó el dibujo y pues esta también me flipa mucho así que nada eso y resulta que me he comprado también otra novela ilustrada también ilustrada por otra Laura pero esta no es Pérez Espacheco y es Nuestros Nombres Olvidados que de esta ya os hablaré más en el wrap up de agosto y por último un libro de la ficción que encontré en mi librería de aquí del pueblo que yo pensaba comprar a la editorial porque sé que es un libro que por librerías si no estás en Barcelona Madrid no pues a lo mejor es más complicado encontrar pero encontré una copia y aproveché y es Hijas del futuro de Cristina Jurado y Lola Robles de la editorial con Sony literatura de ciencia ficción fantástica y de lo maravilloso desde la mirada feminista y tengo muchas ganas este también entra dentro de mi noto de red de septiembre ahora os enseño a los del red read vale porque claro mis excursiones iba a la librería normal y al red read también tampoco son tantos porque ya sabes dos euros cada uno tampoco son tantos bueno conseguí de Raymond Carver quieres hacer el favor de callarte por favor es recopilación de relatos tengo dos recopilaciones más las dos de Anagrama una de esta versión y la otra de la nueva que sacaron hace un par de años que es mucho más bonita a mi parecer bueno que yo a Carver lo leí por recomendación de mi hermano me gusta mucho y es mi hermano me recomendó dos recopilaciones una es si me necesitas llámame y la otra era esta y pues ya la he conseguido de la misma editorial conseguí dos más de Patricia Highsmith extraños en un tren que yo este lo tengo en Valladolid creo recordar pero aquí no tenía copia no sé por qué pensaba que sí y crímenes imaginarios que tiene pintaza la verdad por fin encontré una copia de Carrie que llevaba todas las veces que iba lo primero que hacía era mirar en las estanterías de terror a ver si había alguna copia de Carrie sé que hay versiones más chulas vale ya lo sé pero es que la podía haber comprado de primera mano pero hace unos meses antes de decidir que iba a leer Carrie este año que caerá para octubre noviembre seguramente pues me había encontrado un montón de copias en el red de mi pueblo y era en plan mira Carrie y no me llevaba ninguna y cuando decidí a comprarla volaban de hecho en en el instagram del red de aquí pues pusieron unas fotos como las novedades y había una copia de Carrie muy chula y le escribí o sea lo había publicado le escribí y le dije por favor me la puedes guardar lo siento ya la he vendido pero bueno aquí la tengo después conseguí Reino de tinieblas de Dean R. Conz que este también os lo enseñé en el vídeo de pendientes de thrillers y resulta que hay un montón pero no sé exactamente cuál comprar más si habéis leído más del autor me podéis recomendar porque creo que hay alguien que ha llevado absolutamente todas las novelas del escritor hay unas cuantas copias repetidas entonces bueno pues me cogí este y compré también Fantasmas que este que este se lo había leído mi novio hace unos años y justo ese día estaba conmigo en la librería y dijo ah si yo esto me lo leí me gustó mucho esta novela entonces me la he comprado pero estas son las únicas referencias que tengo del autor si conocéis alguna novela nada más que hayáis leído que sepáis que está bien pues me lo podéis decir vale después conseguí también La mujer del camarote 10 me había comprado la edición de bolsillo pero pues conseguí esta en el red read que estaba bien y me gusta más esta edición para leer más grandecita así que la compré y ahora os enseño tres libros que creo que son ediciones muy chulas y descatalogadas uno es Stacy Pye y el hombre de los milagros que ahora estoy dudando este libro me lo he leído este mes si no os he hablado de él todavía no amo a Fanny Flag vale y ha sido una maravilla bueno en el wrap up os cuento pero que eso que Fanny Flag está descatalogada entonces pues eso cada vez que voy si consigo alguna novela suya pues me la llevo para casa después conseguí Los Escarabajos vuelan al atardecer de María Gripe en esta edición tan preciosísima que yo ya tenía otra copia pero es que esta me parece una maravilla y estuvo un tiempo como en la vitrina de novedades destacadas que ponen el re-read y nadie se la llevó y el último día bueno el último día no sé qué día ha sido que he ido y he dicho ¿por qué sigues aquí? vente conmigo a casa y por último una novela que no estoy segura a quién he escuchado hablar de esta novela o a esta autora creo que ha sido Magrat si alguien ha hablado de esta novela me lo podéis decir porque sé que la he visto en booktube pero no recuerdo quién la ha recomendado y sé que han recomendado a la autora pero no sé si esta novela en específico pero yo la vi y las ediciones de Lumen me gustan muchísimo y también dije para mí es Jane y Prudence de Barbara Pym este de aquí me parece súper bonita la edición y eso por favor decidme quién si sabéis quién ha recomendado esta autora porque es que ahora no me acuerdo y ahora os enseño mis regalos de mi cumpleaños mi amigo Samu del podcast de Cine Actual me envió un regalito aparte de los posavasos de Cine Actual que me encantan que los tengo ahí guardados no os los voy a enseñar pero son muy top pues me envió la literatura de ciencia ficción esto que en esta edición que está súper mega descatalogada no sé de qué año es del 75 mira del año en que nació mi hermano lo siento tanto he dicho tu edad tu año de nacimiento pero esto es como una reliquia y está en perfecto estado y después que aunque él ya sabía que yo tengo una copia aunque mi copia no es que me apasione mucho porque es con la portada de la peli y es más antigua entonces o sea perdón y es más nueva la edición pues me consiguió creo que es la primera edición a ver creo que es la primera edición de la novela contacto además pone contacto ¿vale? traducido y eso y pues ya sabéis de mis novelas favoritas tener más de una copia no tengo ningún problema yo feliz y por último ayer recibí un paquete de Niki bueno ya he hablado contigo pero millones de gracias Niki me hizo una ilusión bueno lo puse en Instagram pero es que si veis el packaging eso era una maravilla o sea qué currada ¿vale? mirad las tarjetitas o sea una maravilla y me regaló mirad es que o sea con marca páginas y notas por dentro de los libros me regaló una antología de relatos de Silver Bear lo mejor de Silver Bear que yo no tengo ninguna antología de relatos de Silver Bear que lo consiguió en Gigamesh ¿vale? y además es que me encanta y pájaros en la boca y otros cuentos de Samantha es Webling que a lo mejor la conocéis más por Kentuckis ¿es verdad? que es otra recopilación de relatos pues esta es la primera recopilación que ella leyó de la autora y me ha marcado su relato favorito y todo es que me hacen muy feliz estas cosas y por último esta preciosidad de cuaderno donde voy a escribir mis ideas para vídeos de aquí de Patreon mirad es un gatito ¿vale? y pone mi plan para dominar el mundo me encanta bueno hasta aquí el book haul pensé que no iba a ser tan largo pero sí o sea pensé que no había comprado tanto o sea esto es una compra de mes y medio en realidad pero dije que me iba a portar bien hasta final de año ya stop Laura stop por favor bueno ahora os cuento que en septiembre vamos a hacer la lectura conjunta de El hombre hembra de Joana Ras si queréis apuntaros me lo podéis decir en los comentarios también lo iré recordando esta última semana por Instagram entonces me escribís me decís yo me apunto y os añado al grupo de Telegram y ahí os cuento cómo van a ser las tandas de lectura que es muy facilito y ahí estaremos comentando porque es una novela para comentar realmente creo que va a dar mucho juego esta novela creo que va a haber diálogo con ella a lo mejor algunas me matáis pero bueno y nada eso que si estabais pensando en leerla pues qué mejor momento que este para leer bueno pues eso espero que os unáis y entonces os voy a contar otras tres lecturas aparte de otra que os he dicho ¿cuáles he dicho? tengo un jaleo aquí de libros que flipáis en colores todos los meses en Patreon hago una encuesta de de lectura para el mes siguiente y entonces pues he puesto la encuesta y hay tres libros empatados ¿vale? entonces no sé cómo lo voy a hacer pero bueno yo os cuento los cuatro libros que he puesto para leer que muchas veces no o sea me leo el que eligen y a lo mejor alguno de los otros cae pero a veces pues no y lo dejo para el siguiente pero bueno yo os los enseño uno es Cero de Koya ¿vale? otro es Las vírgenes suicidas de Jeffrey Eugenides perdón este está en mi lista de pendientes para leer en verano desde hace dos años pero es que este libro lo veo más para septiembre no sé por qué entonces he decidido intentar leerlo en septiembre ¿caerá? no lo sé otro es Gótico de Silvia Moreno García que este si me lo dejo para el siguiente mes tampoco va a pasar nada porque sé que este cuando empiece a llegar un poco el fresquito lo voy a disfrutar mucho pero bueno si no en septiembre también puede caer no hay ningún problema y otro es Las doradas manzanas del sol de Ray Bradbury que es de relatos cortos que tengo muchas ganas tengo dos pendientes por leer de Bradbury de relatos y quiero ir leyéndolos y hasta aquí este vídeo ligero que creo que se me ha hecho un poco largo espero que tengáis estupendas lecturas nos vemos la próxima semana un besito adiós